¿Qué es el panorama económico actual? El problema de la deuda soberana a nivel global, la emergencia de deuda apalancada o los efectos de la política monetaria ultraacomodaticia a escala global. La probabilidad de que esta desaceleración se convierta en una recesión es más alta de lo que era hace tres meses. Está emergiendo la idea de una posible política fiscal, un posible impulso fiscal concertado, coordinado entre diferentes países que quizás sea ahora mismo lo que puede ayudar a solventar una situación de menor crecimiento en general. Creemos que sería bueno tener una política más orientada a los efectos estructurales del lado de la oferta y sobre todo creemos que es necesaria una buena estrategia de comunicación de los líderes que tenemos en este momento. Y en ese sentido, los éxitos de Mario Draghi en el pasado esperamos que se puedan replicar al futuro de la mano de Cristina Galán.